Carlos Motoa, el hijo del conocido líder político del Valle del Cauca, Miguel Motoa Curie, estuvo en Buenaventura. Le está aspirando al Congreso de la República y fue la oportunidad para ser escuchado respecto a sus planteamientos en compañía de su padre. Más de 300 personas asistieron a la reunión que realizó el candidato al Senado de la República, Carlos Fernando Motoa, en la terraza del Mirador Azul. En el evento se dieron a conocer las propuestas del candidato. Miguel Motoa, padre del aspirante, dijo que lo que se busca con Carlos Fernando Motoa en el Congreso es un Senado renovado con propuestas jóvenes que luchen contra las necesidades de la comunidad. Carlos Fernando presentó un proyecto que hoy es el de la República para que se establezca la educación gratuita en los estratos 1, 2 y 3. no solamente en la educación básica, sino en la universitaria. Lo que pasa es que no se ha puesto a regir como se estableció en la ley. Además de eso, él también presentó un proyecto para que los jóvenes universitarios no tengan que irse a otras naciones a desempeñar cargos que no dicen exactamente con su dignidad ni con lo que han estudiado, sino que porque aquí no les ofrecen las oportunidades que se las ofrecen, así no sean muy buenas en otros países. El padre del candidato dijo que el trabajo que están haciendo los coordinadores en Buenaventura es mesurado y bien organizado, lo que se pudo notar en el evento. Está haciendo una labor muy intensa, no solamente tiene amigos aquí en el Valle del Cauca, sino también en otros departamentos. Yo creo que va a tener la votación que se requiere para llegar al Senado. Para votar en las contiendas electorales por Carlos Fernando Motoa, solo se debe marcar el partido Cambio Radical y el número 10. La comunidad del barrio Las Américas expresa su satisfacción por la construcción de un bosculver, estructura de concreto que sirve de paso de aguas residuales y aguas lluvias. Mejoró, ya no se inundan las casas, está bien. Estamos muy agradecidos porque lo hicieron, porque aquí no pasaba carro, nada. Trabajó bien porque de lo que hace que se están presentando lluvias, no se han presentado las inundaciones. Esta obra, que disminuyó las inundaciones que venían afectando a la comunidad de la Carrera 66C con Calle Séptima A, también sirve de paso de la vía que se encontraba totalmente destruida. Agua para la vida. Vigilada Superservicios.